Bien, arrancamos entonces con la corrección del trabajo práctico de osteoartromuscular. En el primer punto nos hablaban sobre el esqueleto facial, nos decían que marcáramos la opción correcta donde se correspondía con la triada del esqueleto facial. ¿Cómo se llamaba el esqueleto facial? Si no era esqueleto facial o huesos de la cara, ¿cómo se le llamaba? ¿Son los viscerocráneos? Muy bien, los huesos del viscerocráneo, perfecto. Entonces, me decía, maxilar superior, lámina perpendicular del etmoides y metacartiano. ¿Cuál no corresponde a un hueso facial? El metacartiano. Muy bien, perfecto. ¿Dónde están los metacartianos? En la mano. Muy bien, perfecto. Recuerden que el etmoides, chicos, la facultad lo coincidera un hueso del neurocráneo y un hueso del viscerocráneo. Entonces, ojo, cuando en alguna pregunta les metan el etmoides, porque la facultad, por ahí si lo buscan en otra bibliografía no sale igual, la facultad lo coincidera de las dos partes. Entonces, ojo con este hueso. Hueso palatino, huesos nasales y espenoides. ¿Cuál no pertenece al viscerocráneo? El efenoides, que es del neurocráneo. Muy bien. Después me dice bómer, cigomáticos y palatinos, los tres pertenecen al viscerocráneo. Y me dice huesos lagrimales, nasales y atlas. ¿A quién denominábamos atlas? A la C1. Muy bien, a la vértebra cervical 1 y a la vértebra cervical 2. Bien, ¿cuántas cervicales teníamos? ¿Alguien se acuerda? ¿De paso sirve para repaso? Cervicales y tres. Solo cervicales, ¿cuántas teníamos? Siete. Muy bien, perfecto, perfecto. Después me dice, el ser humano tiene más de 600 músculos en su cuerpo. Con respecto a la función de cada uno, marque lo correcto. El músculo gastronemio se encuentra en el muslo. ¿Cuál es el gastronemio? ¿A quién llamamos gastronemio en criollo? No eran los gemelos. Muy bien, ¿y en qué parte están? ¿Están en el muslo? No, en la pierna. Perfecto, están en la pierna, en la parte posterior. El principal músculo flexor del antebrazo es el tríceps. Es extensor, no es flexor. Es extensor y ¿a dónde está? En la zona posterior. Perfecto, ¿pero en el brazo o en el antebrazo? En el brazo, acuérdense que es brazo, antebrazo. Entonces, el tríceps es un músculo, muy bien, como dijeron ustedes, extensor, y el bíceps es un músculo flexor. Los flexores del carpo se ubican en la región anterior del antebrazo, es correcto. El músculo dorsal está en la cara anterior del abdomen. ¿Dónde está el dorsal? En la cara posterior. ¿Pertenece al abdomen el dorsal? ¿A dónde pertenece el dorsal ancho? Al tronco. Muy bien, pero puntualmente pertenece a lo que vendría a ser más la región de la espalda que la región del atón. Entonces, por eso es incorrecto. El número de costillas falsas, verdaderas y flotantes es... Tres falsas, siete verdaderas, dos flotantes. ¿Qué significaba que una costilla fuera flotante? Que no estaba en la espalda. ¿A dónde se unen las costillas flotantes? Al esternón. A ver, la flotante de la columna. Están flotando. Perfecto. ¿Qué significaba que fueran verdaderas? Que estaban unidas al esternón por los cartílagos intercostales. Muy bien. ¿Y que fueran falsas? ¿Qué significaba? No estaban unidas al esternón. No era una unión directa, profe, era como que se unían a cartílagos. Estaban unidas a otras costillas, sí. Muy bien, es decir, en vez de estar unidas por cartílagos directamente al esternón, por cartílagos se unen a las costillas de más arriba, al cartílagos de las costillas de más arriba. Acuérdense, acá también otra excepción de la facultad, que si bien la facultad coincidera tres, siete y dos, hoy están con todo. Así me gusta. Muy bien. Acuérdense que para la facultad la costilla número 10 puede ser falsa o puede ser flotante. Entonces, ojo, porque es verdad que hay siete verdaderas, tres falsas y dos flotantes, pero para la facultad de ciencias médicas la 10 puede ser falsa o puede ser flotante. Después me dice, una persona viene andando en moto, perdón, una persona viene andando en moto y tiene un accidente. Cuando llega la guardia, tras algunas radiografías, se descubre que se ha fracturado. Cicomático, clavícula, radio, trapecio, peroné y cuboide. ¿A dónde pertenece cada uno? El cigomático, ¿un hueso de dónde? De la cara. Muy bien, del viscerocráneo. ¿Clavícula? Del hombro. Forma puntualmente, ¿qué cintura? ¿Cómo se llama esa cintura? Escapular, ¿puede ser? Muy bien, la cintura escapular, perfecto. ¿Radio? El antebrazo. Antebrazo. Muy bien. Ojo con el trapecio hueso y el trapecio músculo. Se llaman trapecios, pero son cosas distintas. Acá me están preguntando por el trapecio hueso. ¿A dónde formaba o qué formaba el trapecio? Carpeanos, eran. Puntualmente, los huesos del carpo. ¿Cuántos huesos había en el carpo? Ocho. ¿Cómo se llaman? A ver, en la fila proximal. Hay dos filas. Cuatro en la fila proximal y cuatro en la fila distal. ¿Cuáles eran los cuatro de la fila proximal? Escafoide. El semilunar, el pisiforme, el escafoide y no me acuerdo, el cuarto. Escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Esos son proximales. ¿Y distales? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Muy bien, perfecto. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿El peroneo dónde está? En la pierna. Muy bien. ¿Y el cuboide? En el tarzón. Son tarsos, muy bien. ¿Cuántos tarsos teníamos? Siete. Siete. ¿Alguien se acuerda del nombre de los tarsos? A ver, yo empiezo. ¡Astrágalo! ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Los tres informes. Los tres informes, o cuñas, perfecto. ¿Y qué más? Faltan dos. El navicular, el uvicular. Escafoide. Navicular, ¿y qué más? Falta uno. Que de hecho es el que les ponen ahí. El cuboide. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Estamos bien. Se puede medir. Respecto al bíceps brachial, marque la opción correcta. Se encuentra en el compartimento posterior del brazo. ¿A dónde dijimos que estaba el bíceps? Anterior. En el anterior del brazo. Bien. En realidad, fíjense que, ojo con el bíceps brachial y el brachial. Eso es un poco lo que les decía la otra vez. ¿Es un músculo liso? Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿De qué tipo de músculo es? Si yo lo tuviera que clasificar. ¿Es un músculo esquelético? ¿Y los músculos esqueléticos cómo son? Estriados. Muy bien. Son estriados. Tienen como banda, como estrías. No son liso. Puede ser controlado voluntariamente, claramente. Es capaz de flexionar la mano sobre la muñeca. ¿Qué flexiona el bíceps? Si ustedes hacen el movimiento de flexionar el bíceps, ¿qué flexiona? El antebrazo con el sobre el brazo. Muy bien. Perfecto. El antebrazo sobre el brazo. Muy bien. Indique lo incorrecto respecto a la histología ósea. Los conductos de Volkman atraviesan el tejido transversalmente. Acuérdense que si nosotros nos vamos a la estructura del hueso compacto, el hueso compacto tenía las opciona y en el medio pasaban los conductos de Haber. Y los conductos de Volkman unían en forma transversal a esos conductos de Haber. Por lo tanto, la A es correcta. El endostio es tejido epitelial que recubre el canal medular. ¿Por qué está incorrecto eso? A ver, ¿es verdad que no es un tejido epitelial? Muy bien. No es tejido epitelial. Es verdad que recubre el canal medular, pero no es tejido epitelial. ¿Qué tipo de tejido es? Conectivo. Muy bien. Perfecto. Perfecto. El esqueleto contiene más del 99% del calcio del organismo. Recuerden que nuestros huesos, un poco lo que estaban diciendo recién, son nuestra reserva de calcio y de fósforo. El periócteo es tejido conectivo con potencial osteogénico. ¿Qué significa que tengan potencial osteogénico? Teniendo la capacidad de formar huesos. Muy bien. Y eso es porque está formado por qué células? ¿Por qué tipos de células? Por los osteocitos. A ver. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes huesos es impar? Unguí. ¿A quién se le llamaba un guis también? A los laberimales. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Después nasales también es par y los maxilares son par. El músculo que permite la flexión del muslo sobre el tronco. Ojo cuando ustedes ven músculos que tienen que saber si está extendiendo o si está flexionando y qué está extendiendo o flexionando. Porque no es lo mismo que me flexione la pierna a que me flexione el muslo. Entonces me piden el músculo que flexiona el muslo sobre el tronco. A ver. El cuádricep. ¿Qué función cumplía? Junto con el basto. A ver. Puede ser que el cuádricep son cuatro músculos. De hecho el basto está dentro de lo que es el cuádricep. En el cuádricep tenemos el recto femoral y los tres bastos. ¿Qué función cumplían? Esto. Porque claramente ahí saben que la correcta es el psoas. Pero ¿qué función cumplía en el cuádricep? Bueno, el basto está dentro del cuádricep. Es extensor de la pierna. Muy bien. No me permite la flexión del muslo. Me permite la extensión de la pierna. ¿Y el pectinio? ¿Qué permitía? Me permite la aducción del muslo. No me permite la extensión o la flexión. Marque la opción correcta sobre la posición anatómica. La posición anatómica es aquella que se usa de referencia para hacer toda descripción anatómica. La posición anatómica, chicas, es la que nos permite, como dice acá, establecer todos los planos y todas las descripciones que uno hace cuando estudia anatomía. En la posición anatómica, el individuo se describe de pie, con los miembros superiores extendidos, la palma de la mano hacia atrás, los pies juntos y la cabeza hacia adelante. ¿Qué está mal ahí? Es la palma de la mano hacia adelante. Muy bien. En la posición anatómica, el individuo se encuentra en decúbito dorsal, con los brazos extendidos, las palmas hacia atrás, los pies juntos y se ha adoptado por ser la forma en la que se puede examinar los preparados anatómicos cadavéricos. No se encuentra acostado, así que no. Muy bien, está de pie, no está de cúbito dorsal. Y además, las palmas de las manos van hacia adelante. La posición anatómica indica que el individuo está de pie, con los miembros inferiores separados, los miembros superiores extendidos, las palmas hacia adelante y la cabeza mirando al frente. Está bien correcto ahí. Los miembros inferiores van juntos. Muy bien, perfecto. ¡Qué bien! Muy bien. Vamos con la 10. Teniendo en cuenta los términos de comparación, es correcto afirmar que la dermis es más superficial que la epidermis. ¿Qué tipo de tejido? La epidermis está más en la superficie. Muy bien. ¿Qué tipo de tejido era la epidermis? Miren cómo que es la epidermis. Esa es epitelial. Es epitelial. A ver, vamos, vamos a la profundidad. ¿Qué tipo de epitelial? ¿Simple o estratificado? Estratificado, puede ser. Estratificado, ¿y qué tipo? Escamoso. Muy bien, queratinizado. Porque tiene queratina. ¿Y la dermis? ¿Qué tipo de tejido era? Está por debajo la dermis. Era tejido denso y regular. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo ahí empiezan a integrar conceptos. El bíceps se sitúa profundo respecto al húmero. ¿Quién es más profundo? ¿Un hueso o un músculo? El hueso. El húmero es profundo respecto al hueso. ¿Los carpos son distales respecto a la falange? Al revés, las falanges. Muy bien, los carpos son proximales. Las falanges de los dedos del pie son anteriores respecto al tobillo. Si ustedes se acuerdan, la posición anatómica, los pies van hacia adelante, entonces los dedos de los pies quedan hacia la parte anterior. Vamos con la pregunta 11. Respecto a los planos anatómicos, marque lo correcto. El plano medio es el plano vertical que pasa en dirección longitudinal a través del cuerpo, dividiendo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Eso es correcto. El plano sagital es un plano horizontal que pasa a través del cuerpo paralelamente al plano medio. ¿Qué tiene que ver? Son verticales. Es vertical, muy bien. Los planos frontales o coronales son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto respecto al plano medio, dividiendo el cuerpo en parte superior e inferior. Se lo divide en anterior y posterior. Es verdad que el plano coronal o frontal es vertical y que está en ángulo recto respecto al plano medio. Lo que no es correcto es, como dijeron muy bien, cómo lo divide. Lo divide en parte anterior y en parte posterior. Y el último, los planos transversales, son planos que cruzan el cuerpo en ángulo recto respecto al plano medio, y dividen al cuerpo en una parte delantera y trasera. Ahí sí, lo divide en parte superior e inferior. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos con la última. Dice, las articulaciones son el punto de contacto entre huesos, estos y cartílagos, o entre huesos y dientes. Márquenlo incorrecto. Una manera de clasificarlas es estructuralmente en sinovial, fibrosa y cartilaginosa. Las diartrosis son articulaciones con menor movilidad. ¿Eso es verdad? Son las que tienen menor movilidad. Muy bien. Las diartrosis son las que tienen más movilidad. Las antiartrosis... ¿Cómo es respecto a la movilidad? ¿Poca, media, nada? Las antiardiencias. O sea, tiene escasa movilidad, pero tienen. Perfecto. ¿Y la sinartrosis? No tiene movilidad. Muy bien. Perfecto. Una articulación cartilaginosa es, por ejemplo, la sínfisis del pubis. Eso es correcto. ¿Qué tipo de articulación era la sínfisis del pubis? Además de ser cartilaginosa. Si, consideramos el movimiento que tienen. Son antiartrosis, porque se pueden mover, tienen un escaso movimiento. Exactamente. Se mueven cuando la mujer va a dar a luz. Y la última, las suturas del cráneo son ejemplos de sinartrosis. Es correcto. ¿Ha quedado alguna duda de este práctico? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿De este TP? Bien. Entonces, llegamos hasta acá con la corrección del práctico. Gracias. Gracias.